Muy buenas a todos, soy David Martínez, el Divis, aquí en CHEL24 y quiero presentaros una serie de sesiones de entrenamiento, de mini sesiones, una guía de entrenamiento que va a ser por niveles. En este caso empezamos por la que he llamado SUB 8 o 1200 inspirado en los campeonatos de España de Salobreña que se están disputando por edades ya se ha disputado el campeonato de España SUB 8 y viendo las partidas veía también que había muchos errores que se repetían. Así que también con las ganas que uno tiene de poder ayudar, de intentar que los chicos vayan mejorando, también te llegan muchas veces mensajes o ves a muchos padres y madres con la ilusión de intentar ayudar a su hijo y quieren que reciban un entrenamiento pues digo bueno vamos a intentar poner desde CHEL24 nuestro granito de harina. Aquí vais a ver una serie de vídeos donde sacando partidas de esos mismos campeonatos, no voy a decir los nombres pues porque quiero que lo tomemos como si fueran nuestras ¿no? Vamos a imaginar que esas mismas posiciones las tuviéramos nosotros en las partidas, además es una forma de demostrar que los errores que se cometen son partidas tomadas de las primeras mesas, incluso tomadas de las últimas rondas para que digamos que es el nivel que se ha ofrecido en las últimas mesas de estos campeonatos ¿no? Que es el nivel que tendrían que ofrecer o superar esos chicos para lograr ganar un campeonato de este nivel. Así vamos aprendiendo, vamos a ir mejorando, vamos a ir comentando cómo superar esos errores, cómo mejorar el ajedrez, cómo trabajar más adelante e intentar también hacerlo de forma entretenida. El trabajo en ajedrez la verdad es que tiene que ser siempre activo, es decir pensando, no vale nada si os ponéis a ver este vídeo como si estuvierais viendo una película y no intentáis antes solucionar estos ejercicios que os voy a proponer o la escucha tiene que ser muy activa. Por eso por favor cuando digo darle el pause, darle y poneros ahí a pensar e intentar resolver. Luego intentamos que en la explicación quede claro el proceso que tenéis que seguir para resolver estos ejercicios y de esta forma lo podéis luego aplicar, ya sea resolviendo más ejercicios por vuestra cuenta en el entrenador de táctica, cuando juguéis en vuestras partidas acordaros de intentar pensar como aquí decimos y poco a poco iréis automatizando todo para ir aumentando el nivel de vuestro razonamiento y nuestro pensamiento. Mejora de ajedrez no es nada fácil, digamos que no hay una guía que te diga lee esto, haz esto, haz esto y en un mes vas a dar un salto, ni mucho menos porque lo más difícil es lograr esas rutinas de pensamiento, esas habilidades para que no se te escapen los detalles, esa capacidad de tener cada vez el juego más controlado. Es un proceso difícil pero también os voy a decir que es muy divertido y os va a hacer sentir muy bien según lo hagáis. Voy a intentar poner lo mejor de mí en todos estos vídeos, creo que realmente os van a servir, así que bueno, sin más, invitaros a que los veáis y dejéis vuestra opinión. Un saludo y vamos a ello.